Música Venimos desde el sur del mundo Sabemos a donde vamos Y sabemos A donde no queremos ir O volver Venimos desde el sur del mundo En la década de los 90 A donde no queremos ir O volver La medida del éxito de esa política La daban las ganancias de los grupos Más concentrados de la economía Desde el sur del mundo Y queremos construir políticas de Estado A largo plazo Para que de esa manera Crear futuro y generar tranquilidad Venimos desde el sur del mundo Un gobierno No debe distinguirse por los discursos de sus funcionarios Sino por las acciones de sus equipos La gestión se construye día a día Queremos recuperar los valores de la solidaridad La solidaridad y la justicia social Día a día Debemos hacer que el Estado ponga igualdad Allí donde el mercado excluye y abandona Una sociedad como la que queremos Se construye día a día Debe bajarse en el conocimiento Y en el acceso de todos A ese conocimiento Debemos garantizar que un chico del norte argentino Tenga la misma calidad educativa Que un alumno de la capital federal Desde el sur del mundo En el plano de la economía No se puede recurrir al ajuste Y incrementar el endeudamiento Creando las condiciones para producir más Y distribuir lo que efectivamente se produzca No se puede volver a pagar deuda A costa del hambre Y la exclusión de los argentinos No somos el proyecto del default Pero tampoco podemos pagar a costa De que cada vez más argentinos Vean postergado su acceso a la vivienda digna A un trabajo seguro A la educación de sus hijos O a la salud Vengo a proponerles un sueño Una América Latina Políticamente estable Unida Con bases en los ideales de democracia Y de justicia social Vengo a proponerles un sueño Venimos desde el sur del mundo De la tierra de la cultura malvinera Y los tiernos continentales Y sostendremos insaudicablemente Desde el sur del mundo Nuestro reclamo de soberanía Sobre las Islas Malvinas Vengo a proponerles un sueño Venimos desde el sur del mundo A poner mano a la obra de este trabajo De refundar la patria Me sumé a las luchas políticas Creyendo en valores Y convicciones A las que no pienso dejar En la puerta de entrada De la casa rosada Vengo a proponerles un sueño Y de respetar la patria Quiero una Argentina unida Quiero una Argentina normal Quiero que seamos un país serio Pero además quiero un país más justo Anhelo que por esto el camino Se levante a la faz de la tierra Una nueva y gloriosa nación La nuestra Muchas gracias Viva la patria Desde el sur del mundo Queremos recuperar los valores De la solidaridad Y la justicia social Sabemos a dónde vamos Crear futuro Vengo a proponerles un sueño